Con motivo a la celebración del aniversario 277 de la ciudad de Cantaura, fue celebrada una magistral presentación que contó con destacados artistas criollos. En el Parque Culto Recreacional Virgen de la Candelaria se dieron cita copleros de la talla de Alí Cabello, Fernando Tobar, Jorge Guerrero, Abraham Barrios, Alí Rojas, Carlos Meléndez y la Barbie del folclor Adri Carly Borges. A este emotivo espectáculo no podía faltar los líderes del vallenato, corraleros de Majagual, Villo y los artistas del momento Criollo House, quienes arribaron a la tierra chamaria pera imponiendo su demencia para el disfrute de propios y visitantes. Freites, territorio de paz. Con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme, báilame, yeah, yeah. Con un besito mójame, con tu cintura goce.